...dissertar sobre la frontera estocástica de investigación y desarrollo con cuotas fractales para la innovación tecnológica. 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo que realizamos para hacer la prospectación de la innovación de México-Europa. Y utilizamos metodología fractal, que es geometría fractal, y hacemos un análisis estructural de cómo esta innovación le va a pegar a cuestiones culturales como es el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, el I+.D. y la tecnología. Nosotros vamos a modelar a través de fronteras estocásticas, que definen posibilidades desde infinito hasta menos infinito, y lo determinamos para tres tiempos. Es decir, el ex-ante, que es el 2011, el a priori, que es este, 2012, y el ex-post, que es el 2013. Y de esta forma, medimos a través de estadística de alta frecuencia, es decir, estadística no-gaussiana o no paramétrica, y en base a ello, determinar cuáles son los índices de productividad tecnológica en México y en Europa. Como introducción, bueno, les vuelvo a acotar estas cinco variables, que son las importantes, y lo que nosotros queremos ver, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas respecto del modelo mexicano con respecto de Europa. Vamos a comenzar con el análisis del PIB, y lo que vamos a realizar es una modelación básica en base a una función que denota el PIB con respecto de E, entiéndase E como número de Euler, que corre de 0 a 1, en donde 0 es la no-posibilidad de producción tecnológica en un país, y 1 es la sí-posibilidad tecnológica de un país. Esto en base a 12 factores, que es el X y Y, es decir, lo estamos viendo desde un plano bidimensional. Y acá acoto una función que se llama función de participación, es decir, ¿qué tanto México participa con nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en base a los productos de eficiencia terminal? Es decir, ¿cuál va a ser la relación de presupuesto-inversión a la innovación tecnológica y cuál es esa relación que se tiene con Europa? Y entiéndase por Europa, economías que son cinco. Es la economía española, que está en crisis, y por eso es importante hacer la autosimilitud con México, Francia, Londres y Alemania. Comenzamos con el modelo, y no es más que el Producto Interno Bruto, que me va a determinar los factores beta. Entiéndase por beta, el número de productos que yo voy a tener dentro de la tecnología. Y comenzamos a modelar con un Brumiano, que me va a decir, ah, espérate, si hay una brecha digital o tecnológica muy amplia entre esta similitud de México y Europa, con esto, nosotros vamos a, con ese medio Brumiano, es como vamos a modelar la eficiencia terminal de dicho mercado tecnológico. Se desarrolla la función de alfa a gamma, y se determina el producto ponderado. Posteriormente, realizamos lo que son las esperanzas de las colas acotadas que les había comentado en un principio, que dejan de ser gaussianas y se vuelven lactucórticas o de levi, es decir, la cola se vuelve muy grande porque es achatada. En México hay muchos científicos que no tienen acceso al presupuesto para sus productos. Entonces, a través de esta esperanza, que se mide con el Producto Interno Bruto, es como nosotros estamos modelando esta cuestión. Después de acotar la integral, vamos a determinar los cuadrantes. Entonces, en nuestra escuela, o en nuestro grupo de investigación, es muy importante la ubicación geográfica para determinar el nivel de producción científica. Y por ello, acotamos los cuatro cuadrantes, que son norte, sur, este y oeste. Y eso se delimita con estas cuatro letras, A, B, C y D. No hay más. Loco humano no tiene más. Después de acotar el sistema de información geográfica fractal, nosotros acotamos la misma integral, pero en base a este nuevo factor, que es el factor G. El factor G me va a medir el rendimiento esperado de cada uno de esos factores, que corren de A a D. Y con ello, nosotros determinamos un paréntesis de Poisson. El paréntesis de Poisson va a ser para acotar cada uno de los parámetros de las colas, que yo les hablaba en un principio, que son las colas de Levy. Nuestra muestra incluye 92 países del Banco Mundial y las estadísticas que nos arrojan en tiempo real son del 2005 al 2010. Y por ello, nos vimos interesados en realizar este estudio para hacer la prospectación de la que les hablé en un principio. Acotamos con el paréntesis de Poisson los cuatro elementos de los cuales le hablé y los elevamos al cuadrado esto para que todo sea positivo. Ningún investigador puede tener un rendimiento negativo, porque entonces no produciría. Bajo este supuesto, seguimos iterando la función respecto de B, pero acá hay un término de estocástico, de interrupción, por eso se llama fronteras estocásticas. De esta forma, si por ejemplo tú eres un investigador que te destinaron un presupuesto de un millón de pesos y en el lapso que tú tenías que entregar el proyecto, ocurre algún fenómeno natural que estropee dicha función, entonces ese ya es un término aleatorio que no contaba con acid o que no contabas tú como investigador. Para ello, nosotros modelamos este término de perturbación y por ello restringimos que debe ser menor o igual el Producto Interno Bruto. De esta forma, no vamos a dar cabida a duplicar ese presupuesto que se tiene para esa inversión. Seguimos desarrollando y si se dan cuenta, no es más que la suma cuadrada del anterior. Seguimos desarrollando y aquí tenemos las iteraciones que les decía yo que corren de 1 a 0. En esta derivada o en este concepto, determinamos lo que es el teorema de Papus. Papus lo manejamos para transformar la integral, es decir, para ver el periodo expós. En este momento estamos en 2012 y lo que decía yo es que estamos estudiando o prospectando para el 2013. Y de esta forma acotamos las funciones iteradas. Por ejemplo, el ojo humano solamente ven tres colores, que es el rojo, el verde y el azul. Y el ojo humano solamente ve cuatro direcciones, que es el norte, este y oeste. Y estas las ven ustedes acá. Le metemos esta raíz cuadrada para eliminar el término de error. El salario del investigador va a depender del nivel de inflación, de acuerdo a Arco de México. Bueno, esta es la forma de modelarlo. Si me sigo, lo que voy a obtener es la innovación esperada a través de un bromiano en N elementos. Y acá ya entra otro factor y lo dejamos de estudiar en R2, porque acá ya tenemos el Z. Entonces, todos los fractales se trabajan en cuatro dimensiones. Y es como nos vamos acercando, ya vamos en la tercera dimensión. En el corto plazo, el país que nos dio una mayor ventaja competitiva fue Nueva Zelanda. En el mediano plazo fue Polonia y en el largo plazo fueron los Países Bajos. México nos simula entre los niveles de competitividad más altos de innovación tecnológica. Y bueno, entonces, ¿para qué se hizo el estudio? Pues se hizo para evidenciar de manera geométrica bromiana la situación. Acá es donde volvemos a realizar cada uno de los paréntesis de Poisson con respecto del Producto Interno Bruto y con el término de R2. Nos dimos cuenta de que al probar la hipótesis de los ensambles fractales, es decir, cómo iba quedando cada uno de los países con respecto de México, entiéndase como las economías de escala. Es decir, España es el más bajo en Europa. El más alto, por ejemplo, es Alemania. Y cada uno de los países simulan una capa dentro de una frontera estocástica. Pero con México esa frontera no existe porque está rota. No hay una relación inversión, conocimiento, tecnología. Se rompe, no existe. Y si hablamos de los productos terminales, México no tiene niveles de competitividad, por lo menos a nivel mundial. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? A través de un lema de esperanza que aporta cada uno de los sectores, de A a D, nos damos cuenta de que solamente Europa, Asia Central, Asia Central y Estados Unidos, junto con Corea, representan los niveles más altos de competitividad tecnológica. ¿Cuáles son los efectos que tienen respecto de la competencia y los consumidores? Bueno, pues acá lo que vamos a hacer es lo que todos conocemos, un periodo T a un periodo T cero. Y metemos la metodología que es recursividad estocástica. La recursividad estocástica es qué yo en México represento con respecto de Europa y qué Europa con respecto de México. No es más que correr en una línea para determinar los parámetros reales de competitividad. Bueno, como conclusión, esta frontera de producción que fue la que realizamos dentro de esos 92 países, evidenciamos que en efecto México no forma ninguna frontera de producción. Y las características que nosotros tenemos de manera estadística, bueno, pues son estocásticas. Y con ello determinamos tres parámetros que son los siguientes. Mire, el primero, tuvimos que maquillar las cifras a través de seno y poseno. Cuando vemos nosotros las gráficas de producción tecnológica en México, son gráficas que les llaman vieja de sierra, son muy puntiagudas. Y son puntiagudas porque no hay una autocorrelación entre el presupuesto y el producto terminado. Entonces, la forma de modelarlo fue a través de suavización de seno y coseno, como lo ven acá. Y tenemos otra hipótesis alternativa y tenemos una final. Entiéndase por 0.5, la estadística gaussiana. Cada una de estas aproximaciones que nosotros encontramos para las fronteras estocásticas, es decir, para que ese crecimiento de la innovación sea autocorrelativo, pues se ve representado en cada una de estas parámetros de acción. Y si se dan cuenta, están en equilibrio porque tenemos tres que son positivas y tenemos tres que son negativas. Esta es la hipótesis alternativa que evidencia mejor ese comportamiento. Estas otras dos no, porque solamente me demuestran movimientos brownianos y me acotan mucho al límite del PIB, que tiene que ver con el nivel salarial del investigador. La bibliografía que se utilizó, bueno, fue esta, pero cabe decir que nosotros investigamos con la Escuela Nacional de Matemáticas de Australia y la Academia de Ciencia Sueca. Entonces, es lo que más pudimos evidenciar de México con respecto de Europa. Eso sería todo. Gracias.